Te invito a culear, y capaz que pasan dos sitios y no culeamos una piba, pero tiene que ser... Entiendo, entiendo, de una cae raro que te inviten a... No, 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 perdón, me voy a terminar calentando, me voy a terminar calentando porque estos clips que me hacen después, me arruinan, boludo. Estoy diciendo hace un año y medio que me pondría de novio y salta en este momento y no puedo llamarme. ¡Hace un año y medio que me pondría de novio! ¡No estás escuchando, Fanny! Aparte, ¿qué haces esa frase? Bueno, es que está disponible. A mí, para chapullar, me tienes que devolver, hacerme reír. Si me haces reír, yo me quedo, me puedo quedar ahora. Y no me importa si, ¿viste? El cari lindo, el que... No, a mí, de hecho, he sido bastante guichera. A mí la mía me jode con culeada. ¿Cómo le hicimos que era su hija? ¿Cómo? ¡Hija! Claro, me estás haciendo culeada. Estás un pilotudo, bueno, pero aquí es, claro, ¿eh? Eso puede ser, me pongo colorada ahora. Che, escuchá. ¿Qué dice? A ver. Instagram de la rubia, dice. Hay gente que, por ahí, viste, no, no, no... Gente, Instagram de la rubia, primero ya tiene... ¿Cómo era que dijiste el corazón? El corazón ocupado. El corazón ocupado. Igual. Corazón ocupado. Métricas, métricas. Yo tengo el corazón que quede frito para no jugar más. ¿Para? Nada, nada. Bueno, es un chiquito. No, güey. Ya no te vas a cantar, chato, nada, yo. No, güey. No te riáis. ¡Noooo! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! Me llega a hacer esto un mexicano y yo me estoy quedando afuera del mundial y no me va a quedar otra alternativa que enterrarle la nariz. En... Por acá, más o menos, ¿entendés? Va a tener que dar vuelta la cara porque la nariz le va a quedar de este lado, ¿entendés? Voy a dieta, yo no sé tú, pero me gusta ver el menú. ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Qué carajo! ¡Muy chivas! ¡No, no, por favor! ¡Ey! Es muy mal el corte que tiene el momo, boludo. ¿Quién le corta el pelo? Le pasan la cero hasta acá arriba, boludo. Vamos a hacer un degradé, un... ¡Marcado, forro! No sé, yo sé de transpirar, pero... ¿Por qué no mirás a mí? Sos como el moderador de todo. ¿Está mal? No, está perfecto. Me está por chivar, si querés meter el dedo está mojado. No, si vos te salís cómodo. ¿Qué tal si querés meter el dedo está mojado? Perdón, quise decir acá. Pues Latina Argentina puede jugar a la contra. La está pidiendo el espacio. Ahí la recibe. Se puede marchar. ¡Qué clase! Los hombres al suelo la tiene Argentina Gol, 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 gol Señor Cocker para adelantar a Argentina Pero contame, boludo, sí A ver, yo no lo blanqueé nunca Porque yo tuve Tres ofertas diferentes de tres medios Para venir Me quedé con la oferta de pick Vine Resorado Resorado Yo no lo quería decir Pero tuve una oferta de tres medios Importante Si quieres no digo la verdad, boludo A ver, a ver Me trajo Grego Me levanto tarde Salmo madero No puedo quejarme Ahora vivo como quiero Desde un beso alto lo veo, yeah Flow, mágico No quiero un final muy trágico Flow, baby no hay to Flow, mina mortar